Música Música Dicen que los ojos negros nunca engañan Música Y que cumplen si te dicen que hay de amar Música Yo quisiera que los tuyos ya quisieran Música Y me dieran sus promesas de verdad Música Tengo un alma dolorida Ya no puedo sufrir más Música 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 CC por Antarctica Films Argentina